Oaxaqueños, así como turistas nacionales y extranjeros, disfrutaron de la edición número 119 de la tradicional Noche de Rábanos. En punto de las 20 horas, el gobernador del estado, Alejandro Muradino Josa, acompañado de su esposa e hijos, así como funcionarios públicos, entre ellos, el titular del Poder Judicial del Estado, magistrado Alfredo Rodrigo Laguna Rivera, el secretario de Turismo, Juan Carlos Rivera Castellanos, así como el filántropo Alfredo Harp Elú, la encargada del despacho de la presidencia del municipio de Oaxaca de Juárez, Rosa Silvia García Pineda y el secretario de Turismo Municipal, Jaime Katz Morales, realizaron un recorrido para conocer las obras presentadas por los hortelanos y floricultores oaxaqueños. Les agradezco que hayan venido a compartir en esta noche mágica, especialmente a los participantes que con su trabajo, con su vocación, nos recuerdan lo importante que son nuestras raíces, nuestra cultura, que con cada expresión a través de sus producciones nos presentan un cachito de la historia. Así que agradezco y por supuesto reconozco a los niños que también hacen un esfuerzo y nos recuerdan lo importante que es mantener claras nuestras tradiciones y nuestras raíces. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Una hora más tarde se realizó en la explanada del Palacio de Gobierno la premiación de las figuras en rábanos, totomostle y flores inmortales en las categorías tradicional, libre, flor inmortal, totomostle y totomostle decorado, a quienes les otorgaron un apoyo económico y a los niños bicicletas. Fueron los aplausos de todo el público, de todos los oaxaqueños a los que fue dirigida la obra y el voto del jurado pues me dio, me concedió el premio económico de 14 mil pesos. En tanto, la ciudadanía oaxaqueña en un ambiente familiar disfrutó de las creaciones de los hortelanos y floricultores. Y pues me ganó una bicicleta. ¿De dónde eres? De San Pablo Ecla. Con información de Karime Cruz, MVM Televisión.